... Cinco minutos para las doce, Fer, información de último momento. Contanos, ¿dónde estás? ¿Qué sucede? Correcto, chicos. Estamos aquí, en el barrio de Aperón. Ustedes verán, está la compañía de operaciones de alto riesgo, o COAR, más conocido por sus siglas. Bueno, estamos en el Aperón. Sí, en el barrio de Aperón. Donde estaría la persona, donde está la persona que sería parte de este homicidio que hablamos recién, hace un rato, con respecto a lo que sucedió en el barrio Aeroferro, que una persona salió a comprar una gaseosa, estaba comiendo con su familia, hacer la compañía de gaseosa y terminó con disparos y, por supuesto, que dieron con su muerte. Estamos en vivo, estamos en vivo y esperando, obviamente, la salida de esta persona. Está el grupo de división de homicidios, está la DDI, la división de investigaciones, está COAR y demás. Ya está la situación controlada, que obviamente estamos esperando ya que sea el traslado. Fer, ¿sabés que te estamos recibiendo con mucho viento? Si podemos solucionar eso, obviamente, para que nos brindes detalles y no se escape absolutamente nada. Perfecto. Vamos a ubicarnos por un lugar donde no nos dé tanto el viento, como lo vas diciendo igual. Sí, ahí te estamos escuchando bien. Contanos, son nuestros ojos, principalmente para aquellos que no pueden seguirnos vía streaming. Contanos el escenario, dónde estás. Vemos allí, obviamente, lo que se pueda contar para no interrumpir con la investigación. Bien, esta mañana hablábamos con Omar Talquenca, que es el director de investigaciones, director general de investigaciones. Nos decía que en ese preciso momento había una persona detenida por el homicidio en el barrio donde es la ex fábrica SCAC, en el barrio Aeroferro. Estamos hablando de una persona, de un hombre, que salió a comprar una gaseosa, estaba con su familia, fue comprar una gaseosa y terminó baleado y muriendo en una clínica de Italia, porque fue la clínica que más cercano tenía, le hicieron llevarlo allí y terminó muriendo. En este caso estamos en el barrio de Aperón, porque aquí se da aparentemente el origen o la ubicación de donde está una de las personas que es parte del hecho de este homicidio y que sería el culpable. Sería, lo tomamos así, obviamente esto lleva mucho tiempo. Aquí en esta casa, chicos, hace unos días también se acercó la policía, ingresaron un día más, y verificaron que había ropa, ropa lavada, que aparentemente sería la que utilizó la persona a la hora de cometer este homicidio. Entonces, estamos aquí afuera, se ha acercado COAR, DDI, la división de homicidios y demás. Aquí en la casa han dado con la persona y en este caso ya sería inminente el traslado. Fer, recordemos que ya hay un detenido por el asesinato de Torres, por el asesinato de este hombre de 36 años, de José Gabriel Torres. Recordemos que él estaba allí en su barrio, en su vivienda ubicada en 11 de agosto al 1057, en el barrio Los Olivares. A unos 100 metros de este lugar, él recibe un disparo en la zona de la garganta, del cuello. Y bueno, él estaba en la casa con su mamá, y en ese momento cuando él sale a comprar una gaseosa, se habría ocurrido, habría ocurrido este asesinato, habría recibido el disparo en ese momento. Correcto, correcto. Bueno, espero disculpas, también estamos tratando de que la comunicación sea la más fluida y por supuesto que se escuche bien. Entonces, por eso fuimos haciendo la carpita. Pero esa cita cual la mencionas vos, Otto. Estamos aquí, para la gente que no nos puede ver, estamos atrás de la Traffic, de la Compañía de Operaciones de Alto Riesgo, esperando ya para lo que será su traslado. Muchas personas en el lugar. Y aquí, que será también en un barrio que tiene, por ejemplo, a Coar, aquí cerquita, digamos. Es prácticamente atrás de lo que es Coar, de lo que es toxicomanía también, para que se puedan ubicar. Es hacia atrás, la parte de atrás de todas esas, probablemente, partes de la policía y demás. Zunino, acá pregunta a la audiencia si ya se conocían o fue al voleo este caso. Bueno, eso también será materia de investigación, ¿no? Porque, por lo que decía su hermana también, no se había escuchado una riña, una pelea. Solamente se escucharon los disparos y también fue lo que alertó muchísimo a la familia, ¿no? Porque no era que hubo una riña o que fue su hermano, por ejemplo, no sé, a buscar una pelea y demás. Por lo que la información que tenemos fue que fue a comprar una gaseosa y terminó baleado. Fer, recordemos, perdón, que el día de este asesinato, el día de este homicidio, ese día por la siesta, bueno, efectivos del departamento de homicidios, a cargo, obviamente, de la investigación. En ese momento allanaron, con la autorización del juez penal número 2, Ariel Parriles, quien está a cargo de la causa, una casa también en el barrio SCAC, allí en esa zona. Y en ese momento encontraron prendas de vestida, encontraron celulares. Y bueno, además, se trabajó para obtener el paradero de los prófugos, que en un principio era uno, y luego las materias investigativas destinaron y arrojaron las pruebas, que eran dos. Así es, correcto. Esa materia de investigación fue clave también para sacar huellas, para sacar prendas y demás. Y, por supuesto, para determinar dónde hoy estamos parados, ¿no? Bueno, en este momento, vemos que aparentemente darían ya la señal, la señal o por lo menos la orden para lo que sería el traslado. Bien, Fer, obviamente, vamos a seguir, ahí vemos movimiento, contanos. Sí, 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 estamos esperando, estamos esperando bien ubicados aquí lo que será justamente la salida de esta persona y el próximo traslado. Por lo menos lo que escuché yo fue una orden. Bueno, ahora vamos a ver también si la salida es ahora o esperarán un poco más. Bueno, voy a recordar el relato de la hermana del joven asesinado, de José Gabriel Torres. Mi hermano estaba comiendo con mi familia, dijo eso en aquel momento. Es lo que me comenta mi mamá, dijo la joven. Ella le dijo a mi hermano, entrá, él se fue a comprar a un kiosco que estaba en el pasillo, en ese callejón de tierra donde lo encuentran asesinado. A los 10 minutos se escuchan los tiros, fue todo muy rápido, dijo la joven en aquel momento. No se escuchó que hubiera ninguna roña, ninguna riña, no se escuchó que pelearon. Apenas lo hirieron, vino un chico de la esquina a avisar, fueron mis hermanos, lo taparon con un trapo para que no sangrara. Insisto, este es el relato de Silvana, la hermana. Como la ambulancia que llamaron no venía, desesperados al vuelo en ese estado, familiares decidieron llevarlo por sus propios medios en aquel momento al hospital, a la clínica, en el lugar que luego, obviamente horas más tarde, donde luego de atenderlo, lo trasladaron en el auto de un amigo y donde luego pierde su vida. José, este joven de 36 años, era repartidor y era padre de un niño de 9 años y según su hermana, no tenía ninguna diferencia previa con el joven a quien en el barrio señalaron como el agresor. Es materia de investigación, dijo en aquel momento la hermana cuando le consultaron. No está clara qué pasó, no está claro qué pasó, había dicho la hermana. Lo que sí queremos es justicia. Bueno, estos fueron algunos, obviamente, de las palabras que dio Silvana con respecto a esto. Son algunas de las palabras que dio Silvana, que es la hermana de este joven. ¿Fer? Sí, perfecto, perfecto. Estaba escuchando todo el relato y tal cual lo decís vos y lo mencionás. Ha sido así, ha sido así y por supuesto que llama muchísimo la atención, ¿no? Por cómo fue todo, por cómo fue todo. Obviamente que estos chicos, a ver, y ahora más también quedará, si bien será como una de las personas, quedará también de saber cómo fue, porque fue y demás, ¿no? En toda materia de investigación. Pero aquí estamos en el Aperón y ya próximos también a su salida. Veo movimiento, dentro veo, están hablando también personal de COAR. Están, obviamente, charlando. No veo a la persona, no veo a la persona que estaría dentro de la casa todavía. Recordamos que ya han ingresado todos, ¿no? COAR, TDI, edición de homicidios y demás. Ya está todo listo, pero es solamente lo que falta, es el traslado. Fer, bueno, repasando, obviamente, más relatos de una de las notas logradas por el equipo del Diario de la República, por Gaby, quien hace las columnas de policiales aquí también, con nosotros en la radio. Bueno, estoy repasando algunas de las declaraciones que se han tomado algunos vecinos y entre el apuntado, el primer apuntado, que es uno de los detenidos, bueno, decían que este joven es conocido en esa zona, que no vive en el barrio, el joven que habría sido quien disparó el arma. El textual del relato dice, es conocido en la zona porque roba y se droga, se fue descalzo, nos contaron que acá a unas cuadras se encontró con alguien a quien conocía, le pegó unos palos, le sacó la moto y se escapó. Este relato, esta frase, son parte de las palabras de la hermana de este joven, de Silvana, la hermana de este joven, de Sosa, la hermana de José Gabriel Torres, que fue quien, obviamente, da a conocer y es quien dialoga con la prensa, al igual que algunos vecinos. Bueno, imaginate vos, Otto, y también a toda la mesa, el peligro de esta persona, ¿no? Totalmente. Lo que refleja también y lo que hace también que pensemos por un momento es que le puede pasar a cualquiera de nosotros. Bien. Suni, ¿por qué no recordamos a la audiencia, sobre todo a los que están en la gente del interior? ¿Dónde queda el barrio SCAC, más o menos, para que se ubique? El barrio SCAC queda en Granaderos Puntanos, Avenida Fuerza Aérea, lo que antes era Avenida Italia. Sí, claro. Bien, es un barrio, en realidad es parte de, se lo mencionó siempre, SCAC por la fábrica de dos que está ubicada allí. Sí. En este caso es más conocido también como el aroferro. A ver, el aroferro tiene un pasaje de tierra que está frente al Hospital Norte, frente, para que se puedan también ubicar, a lo que es la EFI, muy cerquita del barrio Los Olivos, al cual aparecía justamente esta persona, y también cerca, por ejemplo, también de la MEP. Se encuentra entre Granaderos Puntanos y Avenida Fuerza Aérea. Justo en esa esquina, enfrente del Hospital Norte, hay un callejón de tierra, que eso es justamente lo que se le conoce también como el aroferro. Sí, sí. Claro, que también creo que por ahí está algún barrio que tiene, ¿cómo se llama?, energía solar, algo así, uno de los primeros, puede ser al costado. Claro, hay unas viviendas nuevas que tienen los paneles solares en la parte del techo, que bueno, fueron construidas hace unos años, ¿no?, pero es como también otra de las indicaciones para que se puedan ubicar. Toda esa fábrica, ahora obviamente que se está utilizando, por ejemplo, entre otras cosas, para a unos infectados del COVID, por ejemplo. Fer, vemos allí alguien que está dialogando con algunas personas, no sé qué podés divisar vos, qué podés contarnos. Bien, sí, por lo menos... Hay movimiento, hay tensión. Hay movimiento, se abre el portón, no sé si tiene que ver con la entrada de algún auto, porque veo que está llegándose un auto. No, el auto no tiene que ver, pero sí se abre el portón. Bueno, ahora se decide cerrarlo un poco más. Será también esto el tiempo y tendremos que esperar, chicos, para que sacan a la persona. Bien, 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 bien. Bueno, Fer, recordando las palabras del subcomisario Sosa, comentó obviamente que tomaron intervención en el caso cerca de las 2 de la mañana, haciendo referencia al momento del hecho, ¿no?, en el momento del asesinato de José Gabriel Torres. En aquel momento el subcomisario Sosa había dicho, cuando les avisaron del ingreso de este herido de arma de fuego a la Guardia de la Clínica Italia, que había fallecido, inmediatamente comienza con las investigaciones. Dijo en aquel momento que, bueno, las policías estaban dedicados a citar y a trabajar a los vecinos. Después se tomaron las declaraciones correspondientes. Dijo, además, que la presunción es que el homicida usó una pistola. Dijo que, además, se pudo constatar un reguero de sangre que tiene aproximadamente unos 100 metros. ¿Qué es lo que habría caminado José Luis Torres antes de caer, Fer? Claro, antes de caer y luego también posterior a una persona que se llega a la casa de la familia y que le avisa de la situación, donde salen los hermanos, le ponen una especie también de trapos como para tapar un poco la sangre. No, tapar en realidad, intentar que no siga saliendo mucha más sangre. Y ahí un amigo de la familia decide también poner su vehículo para rápidamente trasladarlo, en este caso para la Clínica Italia, ¿no?, donde termina falleciendo. Bien, Fer. Bueno, vimos un poco de movimiento en esta vivienda. ¿Tenés idea aproximadamente a qué altura estamos? No te puedo decir un número exacto, ¿eh? No te puedo decir un número exacto, pero para que también se ubiquen, es atrás, ¿eh? Atrás de lo que es toxicomanía. Bien. Muy cerquita también de la parte de Cobar. Prácticamente en el comienzo del barrio. Bien. Veíamos colegas también del Diario de la República, Fer. Sí, sí, hay colegas del Diario de la República. Que están todos acá, recién me llamaste también a Gaby, que se encuentra en el lugar. Bueno, y por supuesto también toda la parte policial y todos los distintos departamentos. Pero lo que veo ahora en este momento, el portón está cerrado. Sí. El portón está cerrado. Entonces también no sabemos por qué se están tardando tanto, ¿no? Se tienen también que ver con una requisa mayor, con ver también si se puede hablar. Sí. Si te parece y si querés, podemos tomar contacto con Gabriela. No sé si ella, obviamente, vemos si tiene tiempo, si está ahí con vos, que ella seguió la crónica desde el momento cero para hacer un repaso, si es posible. No hay ningún problema, ¿eh? Bien. Te voy a pedir unos segundos. ¿Puede ser? Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Bueno, esto es información de último momento. Hay un nuevo detenido por el homicidio de José Gabriel Torres. Recordemos que ya se habían allanado casas, para ser correcto, una casa del barrio Allíes Cac, por el asesinato de este joven de José Gabriel Torres. La policía en su momento buscó ropa, celulares, para poder dar con el paradero del presunto autor del crimen. Esto fue, bueno, recordemos, el pasado 15 de octubre, cuando se hizo el primer allanamiento. O sea, ayer, ayer por la tarde, por la siesta, esto está a cabo y con la autorización del juez penal número 2, Ariel Parrilis, con el propósito, obviamente, de recolectar más pruebas. Hay un detenido, y en este momento habría otro detenido, y sería inminente el traslado, el desalojo de esta vivienda que se encuentra allí, en zonas de... Estamos entre la zona ahora donde está, a parecer, la detención, es en el barrio Eva Perón, cerca de donde están las oficinas de allá. Del coar. Claro, del coar que está. Cuando entras por la río Bamba, al fondo, para que esa zona está. Fer, te escuchamos. Sí, perfecto. Recién mencionábamos también que estaba Gaby, su compañera, a la cual le voy a decir también, Gaby. Bueno, nos vemos. Fer, 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 ¿nos escuchás? Bueno, ahí vamos a recuperar la comunicación con Fer. Fer, repetimos, te decíamos que esto es en el barrio Eva Perón. En el barrio Eva Perón, sí. Sin duda se debe estar llevando a cabo algún allanamiento también, además del pedido y el hecho de la detención en sí, es probable que estén haciendo algún allanamiento porque es llamativo el tiempo que se han tomado para estar allí adentro. Sin duda deben estar buscando alguna prueba. Fer, ¿nos escuchás ahora? ¿Hola? Sí, Gaby, ¿nos escuchás? Sí, los escucho perfectos. Perfecto. Muy bien, buenos días, Gaby. Gracias por sumarte a este ratito. Hacíamos un repaso y le decíamos a la audiencia que si hay alguien que ha seguido la situación en el momento, lo podemos leer a través del diario de la República. O sea, sos vos que has estado de cerca con este momento y nos has estado contando, inclusive aquí también en la radio, Gaby. Sí, exactamente. Bueno, ayer justamente hubo mucha reserva en relación a las medidas que se va desarrollando el personal del departamento de homicidios, bajo la prevención del juez Ariel Parrilli, porque, bueno, estaba esta expectativa, ¿no?, de poder dar justamente con la persona sospechosa de haber asesinado a José Torres el día miércoles en el barrio de Sacto. Gaby. Sí, hoy se ha concretado justamente la localización de esa persona en uno de los tres allanamientos que se realizaron aquí en Ciudad Capital. Gaby, ya hay un detenido, ¿verdad? Exactamente. Estamos esperando la salida. Aquí están todos, varios móviles policiales, esperando, bueno, que justamente sea retirado de este acaso, que como comentamos recién, bueno, está buscado aquí en proximidades a lo que es la sede de COAR, y, bueno, muy próximos también a lo que es la sede de Lucha contra el narcotráfico. En esa vivienda es donde estaba esa persona, de apellido Lucero, que es un joven de 27 años, que, bueno, suponemos que el día de mañana va a ser indagado en el cifado Peneldo por el juez Ariel Parrilli. ¿Nos repetís el nombre de este joven, Gaby, por favor? Yo he apellido Lucero. Lucero. Llego de 27 años. Estos son los datos que han aportado por el momento. Bueno, seguramente que después con el curso de las horas vamos a tener alguna referencia más. Por ejemplo, si presenta algunos antecedentes, esto es lo que nos explicaba el comisario, porque ellos tienen que, bueno, después hacer la ficha, constatar efectivamente, bueno, si presenta algún antecedente, ¿no? Todas son diligencias que se van a hacer cuando ya sea sacado del domicilio en donde esté ubicado. Gaby, ¿este joven es un nuevo detenido? ¿Ya hay uno previamente? ¿Solo que nos ha quedado un poquito en duda o este es el primer detenido? No, entendemos que es el único, por lo que nos ha informado, que es este domicilio. Lo que sí hubo son tres posicionamientos que han sido en domicilio de personas allegadas a este joven de aquello de Lucero, ¿no? Hay dos de esos que guardan mi filo familiar y hay un tercero que es un amigo, ¿no? Se suponía que podía, en estas últimas horas, haber estado circulando entre estas tres viviendas, ¿no? Bien, bien. Bien, Gaby, una consulta. ¿Torres se conocía con los acusados anteriormente? ¿No habían tenido una riña tiempo pasado o algo? Lo que nos confirma el jefe de homicidio es que efectivamente ellos se conocían. Claro. No era, es decir, se ha generado una situación, una discusión allí en el momento en el que este monstruo va a hacer una compra a un negocio que está ubicado allí, pero no se sabe puntualmente cuál ha sido el móvil todavía, que se está para profundizar en las variaciones al respecto de eso. Pero bueno, los datos nos dicen que efectivamente son personas que se conocían. Bien, 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 Gaby. Bueno, obviamente seguimos el tema bien, bien de cerca. ¿Estamos a la espera, entonces, de lo que sería ya el traslado de este joven? Exactamente, sí. Estimamos un minuto, lo van a sacar de aquí, pero a ver, bueno, para continuar con estas diligencias que estábamos mencionando recién, obviamente, bueno, de hecho, habrá que profundizar también en algunas cuestiones, de hecho, la policía al revisar estos tratamientos tiene que buscar, por ejemplo, uno de los elementos es el arma que puede haber utilizado. Hasta el momento no nos han confirmado si en estos tres tratamientos se ha podido localizar. Y se habla de que podría ser una pistola, ¿no?, en el momento en el estado. Bien. Así que, bueno, también ese es un punto para consultar después, pero cuando se concluya en estas medidas. Bien, bien, bien. Gaby, queremos agradecerte, como siempre, el tiempo, la predisposición y, bueno, te estaremos molestando y, obviamente, siguiéndonos informando, no solamente a través del Día de la República, sino requiriéndote para continuar con esto. Muchas gracias, mi molestia, chicos, y estamos en contacto, entonces. Gracias, Gaby, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, gracias. Volvemos con vos, Fer, bueno, para seguir desde allí, desde la zona. ¿Puedes hacer un paneo para mostrarnos un poquito cómo está la situación, para mostrar un poco en el lugar en que nos encontramos? Sí, perfecto. Lo que sí les voy a pedir es, por supuesto, poderme contarnos también con la producción, para arreglar con la transmisión, por favor. Bien, te dejamos entonces en privado con la producción, Fer. Repetimos, estamos esperando, se están haciendo investigaciones. Son tres allanamientos los que se han realizado por la causa, por el asesinato, por la muerte de este joven, de este joven Torres, de 36 años, de José Gabriel Torres. En este momento nos encontramos en la zona del barrio de Perón, pasando Río Bámbalo, que queda la policía del COAR. Muy bien, bueno, en esa zona están allí. Habría un detenido, lo estarían trasladando en momentos nada más. El traslado sería inminente. Nosotros estamos desde allí, obviamente, contando cómo es la situación, estamos a la espera. Desde hace varios minutos se trabaja en esta zona, está la policía, está el COAR, trabajando y siguiendo de cerca esta situación. Nos decía recién Gaby Farías, columnista del Diario La República, columnista de aquí, de la firmadura FM Radio, que viene trabajando y siguiendo la situación desde cerca, que todo indicaría que tendrían al primer detenido y sería el principal sospechoso de esta causa. Obviamente lo vamos a seguir, lo estamos siguiendo desde cerca. Recordemos que esto está a cargo del juez penal número 2, Ariel Parrilis. Entonces, hubo ya unas detenciones, no en realidad detenciones, sino, bueno, buscando pruebas, hubo algunos asesoramientos ya, una casa del barrio de Skak, zonas aledañas también, se ha tomado declaraciones a testigos, a vecinos. Lo habrían reconocido a este joven, un testigo dice que fue golpeado por este joven también. Claro, que le quitó la moto. Claro. Bueno, este joven sería de apellido Lucero, tiene 27 años, sería de apellido Lucero de 27 años. Bueno, obviamente estamos a la espera, estamos siguiendo la situación. Seguramente será motivo de investigación y de allí saldrá la verdadera causa, pero es muy probable de que algún motivo tiene que haber y alguna cuestión previa que hoy desconocemos para que esto haya llegado a lo que llegó. 12 y 20, pausa cortita, rapidita y volvemos hasta las 12 y media y un poquito más.